Y perdona si te estoy amando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante de respiración. Mariconada. Me estoy muriendo, muriendo sin verte. Mariconada. Aucinando, muy dentro y muy fuerte. Mariconada una tras otra, pero una tras otra. Qué mariconada, qué mariconada. De dos locas que no tienen familia, ni hijos, ni nada. Es una mariconada completa. A mí me cantan esto y me río en su puta cara. Pero es lo que hay, ¿sabéis? Lo que hay es eso. Mariconadas de dos retrasadas, borrachas, cantando esto. Que realmente se piensa que cantan algo, pero no, no lo cantan. Y es eso, una mariconada, no es otra cosa. Acabado ya. Bueno, chicas, nos despedimos.